Bueno, y aquí estamos con las claves de la próxima semana, que las llamamos las puertitas del próximo semestre, del segundo semestre en realidad. Ustedes se acuerdan de las puertitas del señor López, que abría una puertita, encontraba una cosa u otra, encontraba cualquier cosa. Las cosas más extrañas le pasaban al pobre señor López. El señor López somos todos nosotros. En aquel momento era esa la metáfora y la sigue siendo. No sabemos qué nos vamos a encontrar atrás de cada puertita. Pero encima tenemos este fatídico segundo semestre que viene persiguiendo al gobierno de Macri desde que comenzó. Las promesas para el segundo semestre. Todo va a mejorar en el segundo semestre. Los brotes verdes. Bueno, una cantidad de cosas, de enunciados, que finalmente, digamos que la realidad fue bastante esquiva con esos anuncios. Y ahora tenemos nuevamente el síndrome del segundo semestre. ¿Por qué? Porque en este segundo semestre de junio son las puertas del segundo semestre que arranca en julio, obviamente. Vamos a respetar el calendario. En junio tenemos el mundial. Igualmente, como decíamos, no es que nadie va a hablar de otra cosa que no sea el fútbol. Ya de entrada, en la inauguración del mundial, el 14, este jueves, ya hay un paro de la CTA. Ya este camionero también dijo que si no tenía una respuesta se iba a unir. O sea, que vamos a tener una inauguración del mundial con un trasfondo político y de crisis, de protesta. Bueno, ya estamos acostumbrados. Pero cuando arranca el segundo semestre, en realidad, en el mes de julio, el gobierno tiene, bueno, todas las posibilidades y la sociedad, también todas las expectativas, de ver para dónde va la economía y la política argentina. Todo lo que no se ajuste en cuanto a déficit fiscal en este segundo semestre, ya no va a haber posibilidades en el 2019. El 2019 es un año electoral. Entonces, nadie, menos desde el gobierno, va a querer moverse en función de hablar de ajustes o de que haya siquiera la posibilidad de dar esas medidas o anuncios antipáticos. Así que en este segundo semestre, julio, diciembre, Argentina y el gobierno, fundamentalmente, se juega el todo por el todo. O encarrila estas variables medio desbocadas de las últimas semanas, o bueno, seguiremos en este tembladeral. Esperemos que las puertitas del segundo semestre se abran y nos permitan el diálogo, el consenso y, como decimos siempre, que se pueda avanzar en forma racional.